Llegó el momento esperado, dos mil dólares en juego, moviendo a finito, el hombre trabaja en construcción, eso, ay Dios mío, poderoso, poderoso, dígame su nombre otra vez, Luis, Luis, y usted viene de qué pueblo? De naranjito, de naranjito, mire Luis, lo mismo para usted mi amigo, 10 segundos para sacar a finito de ese cuadro, los dos pies, un pie adentro y uno afuera, no ganó, un pie afuera y la mitad de un pie adentro y el otro afuera, no ganó, finito demuestra por favor, cómo gana, cómo gana, con los dos pies afuera, Cómo pierde finito, con un pie adentro tocando la línea o allá adentro, no gana, preparado, de frente, dos mil dólares en juego, sacar a finito en 10 segundos, a la una, a las dos y a las tres, nos fuimos, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Wow! Por poquito. ¡Ay, ay, ay! Tenemos esa repetición, Quique, se puede ver esa repetición. Finito. ¡Aló! Tenemos la repetición, vamos a ver. El pie izquierdo de finito se quedó adentro del cuadro. Míralo adentro, míralo adentro, se acabó el tiempo. ¡Ay, Adolfo! Ese le salió duro. Por poco se llevan los dos mil dólares y los grandotes de Puerto Rico los invitamos a que vengan a dar a finito. Finito los está esperando. Y ellos están listos, nos vamos con nuestra buena gente de Room Su Go, Jadín. Los números uno en muebles y enceres en Puerto Rico. Oye, en Room Su Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025 en compra con tu tarjeta Room Su Go con compra mínima requerida. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patios. Todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas en nuestra tienda online en roomsugo.pr. Y si usted desea más información, pues mire, puede visitar las tiendas o buscar Room Su Go Puerto Rico en las redes sociales. Yo tengo. ¿Tú sabes cuántos chavos yo tengo, Jadín? Jadín, ¿tú sabes cuántos chavos tengo hoy? Jadín, ¿tú sabes cuántos chavos tengo hoy? Tengo mil dólares. ¡Qué arroyo! La vara está alta, Adolfo, la vara está alta. La vara está alta. Tengo 20. Sí, la vara está alta. Hay 20 llaves. Una de esas abre la puerta. Y si mi amiga Carmen encuentra el número de las llaves, te lleva a los mil dólares. Carmen, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenida. O sea, usted viene con los de Calleis. Sí. ¿Y usted es de Calleis o de algún otro pueblo? De Calleis. De Calleis. Ok, Carmen, ¿tiene el número ya? ¿El número ya? ¿Ya sabe cuál? Del 1 al 20. ¿Cuál es? El 18. 18. 18. My friend. ¿Listo? Ok. 18. Carmen, venga para acá. 18. ¡Mil dólares en juego! Llegó el momento. ¡Ay, ay, ay! ¡Son mil! ¡Mil! ¡Ay, qué nervios! ¡No! ¡Ay! Gracias, Carmen, por haber participado. Próximo participante, venga Irma. Irma tiene que ser la esposa de Cifrido que estuvo ahorita con nosotros porque tiene el mismo gorro. ¡Ah, mire el gorro de Puerto Rico! ¡Miré! Míralo, Quique, mira para allá para que te cojas. Puerto Rico gana. ¡Echa! Número 1. Número 1. Déjalo ahí, mira. Puerto Rico gana. ¡Ah, ve María, qué chévere! Gracias, Irma. ¿Lo hice yo? ¿Lo hice usted? Sí. Perfecto. Entonces, lleva cinco años con Cifrido. ¿Están de Honeymoon? Claro que sí. Muy bien. Oye, Irma, ¿cuál es el número? Bueno, por mi cumpleaños, el 6. El 6. Ok. Vámonos con el 6, por mi amiga. Venga para acá, Irma. Buena suerte. Ay, el 6. Mil dólares. Vamos. Ahí mismo. Ahí mismo, Irma, por acá. Así, Dios. Ay. Qué nervio. Ay. Ay. Ay, no. Gracias, mi amor. Próxima. Ponserrate. ¿Cómo estás? Bien, usted. ¿Usted viene también de Calleí? Yo soy de Cidra, pero estoy con el grupo de Calleí. Ah, perfecto. Cidra, Cidra es bien bonito. Sí. Muy bien. Monserrate, ¿cuál es el número? 15. La 15. Dale con la 15. Dale con la 15. Dale con la 15, Monserrate. Vamos. Ay. Para Cidra, mil dólares. ¿Será? No. Gracias, Monserrate. Venga para acá, María. María, buenas noches. Usted, ya tú sabes de la del chinchorreo. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el número, María? La 11. La 11. Dale con la 11. Dale con la 11, María. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Saludo a Brian allá. Nuestro presidente de Room to Go. Ay. La 11. La 11. No. Gracias, María. Próxima participante. Última. ¿Su nombre? Jimmy Elizabeth. Jimmy Elizabeth. ¿Y ese nombre? De Jimmy y Elizabeth. Ah, perfecto. ¿Cuál es el número? La 9. La 9. Número 9. Buena suerte. Mil dólares en juego. Vamos a ver. Ay, ay, ay. No. ¿Cuál era el número, my friend? ¿Cuál es el número? 17. Oh, 17. 17. Mira la 17. Significa que el domingo hay 1,200 dólares. Era la 17 hoy. Ay, ay, ay. Sunday. Sunday. Y mira quién está ahí. ¿Cómo lo hizo el Mago? Dímelo, Mago. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo estás, Ale? Mago, súper bien y más contento que estés aquí. Te quedan brutales el show. Me encanta. La gente le gusta en su casa. ¿Qué vamos a hacerlo hoy? Qué bueno. Gracias. Qué bueno que lo disfrutan. Vamos a picar el productor hoy. Picar el productor por la vida. Picar el productor. Eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Vamos a inventar, dale. Lo voy a apuntar. Mira, quiero dar un saludo rapidito, antes que se me olvide. Dale, está bien, está bien. Voy a saludar a Doña Sori de Canovana. Sori, que me estás viendo. Te mando un besote, ¿está bien? Ahí está, Doña Sori. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer como que hacemos una magia y movemos la mesa para allá, para el centro, para hacerlo allá. ¿Hacemos una magia? Sí, sí. Hay que moverla. Hay que mover la mesa como si fuera una magia. Mira, 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 mira. Eso. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Oye, aplauso para él. Aplauso para él. Eso. Aplauso. Esto no se lo hacen a Luisito Vigoró. Yo estoy seguro que Luisito Vigoró no le hacían esto. Bueno, mago, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame. Mira, el mago, ¿verdad? Nosotros hacemos magia con cartas, hacemos magia con monedas, hacemos magia con un dólar, con un papel, con una servilleta. Nos tratamos de poner creativos y ver en todo lo que podemos hacer magia. Hoy voy a hacer magia con liguillas o gomitas. Con la gomita. Así que tengo un paquete. Las voy a tirar por aquí. No las vamos a usar todas, pero igual para que se vea que pueden ser cualquiera. ¿Está bien? Coge dos. ¿Dos? Sí, si son de colores diferentes, mucho mejor. Ah, pues mira, cojo la roja. Sí, muy bien. Y cojo la azul. Sí, muy bien. Para que nadie diga, tú sabes, roja y azul. Ahí está. Ya está, roja y azul. Las dos que tú escogiste. Exacto. ¿Las puedes examinar rapidito? Sí. Que ellas no se abren o que no es una gomita especial. Bueno, una gomita normal. Bien, muy bien. Entonces, mira esto. Yo no sé si podemos llamar la grúa para que la grúa se acerque aquí un momentito, porque me gustaría que la gente en casa lo viera desde muy cerquita, ¿está bien? Ahí está. Ok. Entonces, no sé, Stephanie, si te puedes dar la vuelta y coger el micrófono a Alex, para que Alex utilice las manos. Perfecto. Sí. Ok, Alex, coge las dos gomitas que cogiste. Ajá. Vamos a coger yo dos para mí también. Entonces, mira, pon la roja en estos dos deditos. Y la azul va a estar dentro. Cuando digo dentro, mira, yo la pongo aquí. Y con estos dos dedos de tu mano derecha, agarro la gomita azul. Para que la gomita azul quede como atrapadita aquí adentro. Si yo quiero sacar la azul, no la puedo sacar. Trata de sacar la azul. No sale por el lado derecho. No sale por el lado izquierdo. Y si la estiras para acá, no sale. Tampoco. Pero si le das vueltita, soplas, la liguilla azul, sale. Stephanie dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo intento yo. Trátalo. ¿Cómo lo hizo? Grita el público. Espérate, mira, Alex, mira, mira. Lo voy a hacer más lento, mira. Imagina que tengo la gomita azul. Voy a estirarla un poco. Y que la agarro, no te dobles. Y que la agarro aquí. Ahí mismito como tú la tienes. Ajá. Que se ve en casa que si yo quiero sacar la azul, no la puedo sacar por aquí. No la puedo sacar por aquí. Tampoco la puedo sacar por el frente. Pero si le doy vueltita, la gomita azul. Ya. Yo la voy a hacer ahora. Yo la voy a hacer ahora. Quique, cógeme a mí, mira. Quique. Aquí, nada por acá, nada por acá. Y mira, mira, mira cómo la saco. Mira cómo la saco. Mira cómo la saco. No, si, si. Está saliendo, está saliendo. Si Alex la saca, me voy corriendo. Mira, Alex, vamos a hacer algo. Vamos a practicarlo. Mira, Alex, mira. La gomita no sale por aquí, no sale por aquí. Si la estiras hacia el frente, no sale tampoco. No, tampoco. Aquí, aquí, no sale. Pero si le das la vueltita. La azul. ¡Wow! Sale. Y en casa que se sienta ese aplauso. ¡Dale un aplauso, Alex! ¡Eso! Mira, Alex, fuera de cámara. Fuera de cámara. Yo te voy a enseñar cómo yo lo hice. Los magos nos revelamos los secretos. Pero yo tengo ganas de enseñarte ese efecto para que tú lo practiques en casita. Y si te sale, venimos aquí un día y lo hacemos juntos. ¿Está bien? Dale. Ahí está. Gracias por ese aplauso. Dale un aplauso a Alex que trató. ¿Cómo lo hizo? Alex está tratando. Mira. Mira, para contratación, ahí está el número de teléfono. Envíe un mensaje de texto. Si tienes algún evento, 939-284-7175. Y sobre todo, gracias por disfrutarlo en casita, aplaudir y reír conmigo un ratito. Fuerte el aplauso para el Mago. Mago, te queremos. Oye, productor. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Traté de hacerlo, pero no sale, no sale. Y yo creo que estaba, casi salía el tuyo, ¿eh? No, está hecho, no. No, me está cogiendo ahí el Mago. La verdad, qué bueno que es y qué bueno que le esté yendo bien. Voy para casa a darle para atrás ahí a ver cómo lo hizo. No, no, casi. Yo lo estaba viendo ahí. Oye, el que todo el mundo estaba esperando que llegara. Llegó el momento de el más que sabe. Señoras y señores, el finicuazo, J.D. El Hombre Enciclopedia, gracias a McDonald's y la aplicación McDonald's Latinoamérica. Oye, hablando, mira, hablando con ustedes acá. Ven acá, ven acá. Te veo como que con Monchi. ¿Tienes hambre? ¿Qué tal suena un Big Mac? Mira, con papita. O unos chicken McNuggets. Y claro, un McFlurry. Pues no esperen más. Descarga la aplicación McDonald's Latinoamérica. Regístrate y descubre los cupones para que todos en tu casa se lleven lo suyo. Y si no quieres salir, mira, ahí mismo puedes pedir para que te llegue Delivery. Así mismo como lo oyes, el McDelivery directo a tu casa. Vas a estar al día con todo lo que la aplicación McDonald's Latinoamérica tiene para ti. Así que descárgala ya. Es bien fácil y no tiene costo alguno. Bueno, tengo aquí, señoras y señores, a Hilda y a Nancy. Hilda, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Y entonces, Nancy, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno que están con nosotros. Ustedes son, ¿qué, amigas? Primas. Ah, ¿ustedes son primas? Sí. Ajá, perfecto. ¿Y ustedes janguean juntas? Jangueamos juntas. Desde jovencitas jangueaban juntas. Eso es así. Muy bien. Vamos al chinchorreo. Vamos al chinchorreo. ¿Y qué les gusta bailar a ustedes? Salsa. Salsa. De todo. Salsa. Bachata. De todo. Y antes, cuando ustedes salían jovencitas, ¿qué se bailaba en ese momento? En un baile. Bolero. Bolero. Pero con José Luis Monero, ¿quién más estaba para ese tiempo así pegado de la orquesta? Había que tocaban a Chucho Avellanes. Estaba pegado para ese tiempo. Ese era el daddy yankee de ese momento. Ese era el hombre ahí. Y el gallito de manatín. El gallito de manatín. El gallito de manatín. Nuestro amigo, nuestro amigo. En paz descanse. Bueno, Hilda y Nancy, yo tengo aquí el finicuazo. Que sabe mucho, pero muchas veces nos quiere cogerle a todos de bobo. Y entonces, ustedes tienen que buscar la manera de saber si le está mintiendo o está diciendo la verdad. Por cada pregunta correcta que ustedes dos me contesten, yo le voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Ok. Pueden, entre ustedes, pueden dialogar y chequear a ver cuál es la mejor contestación. ¿Está bien? Hilda y Nancy, comenzamos. Finicuazo. Saludo. ¿Cuál era el nombre completo de Pablo Picasso? ¿Cuál era el nombre? Esa está buena. ¿Cuál era el nombre completo de Pablo Picasso? Ale, según su certificado de nacimiento. Ajá. Su nombre era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? De vuelta. Respira, respira. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. ¿Todo eso? ¿Qué dice el público? ¿Eso es cierto o falso? Dice falso, otro es cierto. Nancy, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Vente ya! Se quedó sin nombre. ¿Y por qué tanto nombre? Wow. Pobre muchacho, para aprender a escribir. Ya hay 20. Vamos con los próximos 20 dólares. ¿En qué año se abrió el primer restaurante de McDonald's? Finicuazo, instruyanos. El primer restaurante de McDonald's fue abierto el 8 de diciembre del 1949 por los hermanos McDonald's en San Bernardino, California. ¿Qué dice el público? ¿Eso es cierto o falso? Dicen que es cierto, pero ustedes son las que saben. Isla, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, instruyanos. Es falso. Fue en el 1948. Ay, chica, no pudo ser. Vamos para la próxima. Hay las papitas de ahí, son las mejores. Sí, Tacho. Las papitas de McDonald's. Chica, vamos allá. El comienzo de clases marca en el calendario el final del verano. El comienzo de clases marca en el calendario el final del verano. Finicuazo, instruyanos. El verano es una de las cuatro estaciones del año, sin embargo, no son tan notables en Puerto Rico. Está comprendido entre la primavera y el otoño y se sitúa aproximadamente entre el 21 de junio, solsticio de verano y el 21 de septiembre, equinoccio de otoño. Así que no es cierto. No marca el comienzo del verano. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, trullano. Es falso. Tiene 20. Muy bien. Eso va a ir. Le tembló el labio. Estaba ahí, mira. Próxima. ¿Cuántos faros hay en Puerto Rico? ¿Cuántos faros hay en Puerto Rico? Finicuazo, intruyanos que eso lo quiero aprender hoy. Mira, Alex, Puerto Rico cuenta con 12 faros distribuidos por distintos puntos de la isla. Estas estructuras históricas representan el deseo de incorporar la isla caribeña a la modernidad, convirtiéndose en el legado del siglo XIX que dejaron los españoles antes del cambio de soberanía a Estados Unidos en el 1898. ¿Cuántos faros hay? 12. Yantre, que mucha vuelta me dio. Hay 12. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Qué dice el público? ¿Cierto o falso? Falso. ¿Falso o cierto? Falso. Usted me dice que es cierto. Que hay 12. Finicuazo, intruyanos. Es falso. ¡Ay! La cantidad es de 15 faros en total. ¡Ay! Chica. Están muchos. Próxima pregunta. ¿En la aplicación de McDonald's Latinoamérica? ¿Podrás encontrar cupones en tus más combos favoritos? Finicuazo, intruyanos. Con tan solo bajar la aplicación de McDonald's Latinoamérica y registrarse en ella, ya podrás disfrutar de los cupones que McDonald's tiene para ti. ¿Cierto o falso, chica? Cierto. 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 ¿Finicuazo? Cierto. Tiene 20 más. Muy bien. Eso es. Próxima chica, Nancy e Hilda. ¿Cuál es la fecha en la que comenzó la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos? ¿Cuál es la fecha en la que comenzó la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos? Instruyanos, maestro. Mira, Alex. La presidencia de Barack Obama dio comienzo al mediodía del martes 22 de enero del 2009, tras haber jurado el cargo como el 44º presidente de los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o falso, público? ¿Cierto o falso? 2009. 2009. Martes 22 de enero del 2009. ¿Eso es cierto o falso? Al mediodía, claro. Al mediodía. Falso. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, intruya, no. Es falso. Fue el martes 20 de enero del 2009. Ahí está. Muy bien. Tienen 20 más. Próxima. ¿Cómo se llama la moneda oficial de Nigeria? ¿Cómo se llama la moneda oficial de Nigeria? Finicuazo, intruyanos. El nombre de la moneda oficial actual de Nigeria es el Naira. Esta moneda se introdujo el 1 de enero del 1973, reemplazando a la libra nigeriana. De esta forma, Nigeria fue el último país africano en abandonar el sistema monetario de la libra. ¿Cómo se llamaba? El Naira. El Naira. Chica. ¿Eso es cierto o falso? Esta es la última, maestro. ¿Cierto? Cierto. Finicuazo, intruyanos. Es cierto. Tienen 20 y cuadran en 100 dólares. Muchas felicidades a las dos. Gracias por estar con nosotros. Se llevaron los 100 dólares. Yo voy a una pausa. Y viene por ahí el Open Talent Show 2 por 10 mil dólares. Comenzamos hoy. Quédate ahí que no te lo puedes perder. Vamos arriba. También nuestro primer carro y mucho más. Ya regresamos. ¡Woo!